La bendición bajará, el Espíritu de Dios manifestado será Si la iglesia empezará, la bendición bajará El Espíritu de Dios manifestado será Tenemos que estar honrando, no importa la canción Bajará la bendición, tenemos que estar honrando La bendición, abatir la mano, levantar la mano El Espíritu de Dios manifestado será El Espíritu de Dios manifestado será El Espíritu de Dios manifestado será Abatir la mano, abatir la mano Abatir la mano, abatir la mano El Espíritu de Dios manifestado será Abatir la mano, abatir la mano, abatir la mano El Espíritu de Dios manifestado será El Espíritu de Dios manifestado será Abatir la mano, abatir la mano, abatir la mano El Espíritu de Dios manifestado será